¿Por qué estudiar Psicopedagogía en la Universidad Andrés Bello? Una de las cosas que más valoramos es nuestra línea de práctica, la cual te pondrá en contacto con tu futuro campo laboral desde los inicios de la formación, vinculándote con diversos contextos educativos y socioeducativos, trabajando con niños, jóvenes, adultos mayores, madres y profesionales de esta y otras áreas. Si tienes un alto compromiso social, respeto por la diversidad y una mirada positiva del aprendizaje, te invitamos a ser parte de nuestra hermosa carrera. ¡Gracias!